Hola amigos de Periódico El Sol, nos encontramos aquí celebrando los 206 años de la independencia de Cartagena de Inglaterra. ¿Qué se siente ser cartagenero? Se siente espectacular porque es una ciudad que es muy divertida y además de estas fiestas se gozan muy bien y se siente el sabor. La deleto y boca grande y en el cabellón también, ya que se forma la grande y cuando suena Buccafiel. Suena, suena Buccafiel, suena, suena Buccafiel, suena, suena Buccafiel, suena Buccafiel. Y en la fiesta de gobierno esto es lo que va a ser, en un portillo de escena y en el otro Buccafiel. Suena, suena Buccafiel, suena, suena Buccafiel, suena, suena Buccafiel, suena Buccafiel. ¡Oyelo, Hugo Bultillo! Muy bonita para los catageneros, Pablo Correal y para todos este bonito arte. Un poquito duro por desfilar en esta tierra que está cálida. El calorito siempre aporrea un poquito, pero el calor humano es más importante que porque se lo hacemos con un cariño grande. Venimos de Medellín, de un corregimiento que se llama Santelena. Somos los silleteros auténticos que siempre hemos hecho el desfile de silleteros en Medellín. Hace 60 años, este año cumplió 60 años en Medellín. Y hemos participado por muchas plazas del mundo, en Nueva York y en Europa, con un éxito total. Muchísimas gracias a ustedes y mucho cariño para que disfrutemos todos unidos este bello arte. Suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel. Y en las fiestas de noviembre, esto es lo que vas a hacer. En un bolsillo maicena y en el otro un Buccafiel. Suena, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel. La reina es su carroza y todo el mundo sabe, ella luce muy hermosa hasta que suena un Buccafiel. Suena, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel, suena Buccafiel. Nos encontramos aquí despidiéndonos de todos los cartageneros, cerrando estos 206 años de independencia de esta mágica y hermosa ciudad. ¿Cómo nos sentimos acá en Cartagena? Esto es lo mejor de lo mejor. Es una fiesta espectacular. Ya saben, lo esperamos el próximo año, 11 de noviembre de 2018 para la fiesta.